Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues aquí inicia la aventura de el barrio de la Huitlacocha arreglado para recibir a nuestro Padre Jesús. Estos son los primeros adornos que están aquí en la calle cerca del templo y se los vamos a ir presentando. Miren, pues aquí está también el esfuerzo que hicieron y lo que hicieron para la venida de nuestro Padre Jesús. Sí, lo bueno que tengo equilibrio, va a salir ahí la caída. Pues miren, aquí estamos en lo que es ya en la llegada al templo y de esta manera es como lo van a recibir. Ay, perdón, me andaba cayendo y a lo mejor se me salió una viga por ahí. Pero pues este es el barrio de la Huitlacocha y la unidad que tiene para recibir a nuestro Padre Jesús. Miren, pues aquí está el altar donde va a llegar nuestro Padre Jesús. Vean lo bonito que escogieron para recibirlo aquí en el templo de la Huitlacocha y el gusto que tuvieron para hacerle su adorno y su altar a la hora de recibirlo. Miren. Pues aquí les estoy presentando el templo del barrio de la Huitlacocha y la decoración para recibir a nuestro Padre Jesús. Bueno, vamos a continuar descubriendo más adornos para el mero mero de aquí de Lagos de Moreno. Como todos decimos, nuestro Padre Jesús, pues con un saludo para toda la gente que ve mis videos que están en Estados Unidos y toda la gente de aquí de Lagos y toda la gente de aquí de Lagos también. Miren. Este es el adorno de este año, muy bonito. Y diferente también. Este es el adorno de la Huitlacocha, muy bonito. Miren, aquí algunas personas que han estado aquí en el barrio, ahora son difuntos y también les quisieron hacer presente con unas fotografías. Son algunos difuntos, ahí está Genaro, era el que organizaba lo que eran las peregrinaciones y pasaban casa por casa los domingos a pedir lo que era la cooperación. Miren. Diferentes personas en fotografía les hicieron como un tipo altar y es lo que les estoy presentando todas las formas de pensar diferentes. Gracias. 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 Aquí algunas casas donde ponen los altares también para que llegue la imagen. Y así está decorada todo el barrio, miren, sin ningún carro. El adorno de acerrín con diferentes dibujos. Una casa de uno de los pedroscas que, perdón, de los pedrosa que inculcaron mucho la devoción a nuestro Padre Jesús. Bueno, vamos a continuar presentándole más de esta decoración del barrio de la U. Harina y unas gorditas de maíz. Miren, pues aquí estamos con Chaya, vamos a aprovechar. ¿Usted las hizo, Chaya? Sí, en un horno allá en el rancho. Ah, a ver, ¿nos las quiere enseñar? Sí, cómo no. Miren, aquí estoy con Chaya, una vecina de aquí del barrio, y nos va a mostrar sus gorditas de horno. Este es pan de harina. Que preparó, miren. A ver. Vamos a aprovechar, porque yo tenía muchas ganas de gorditas, Chaya. Sí, mira. Mire, aquí están las que son de maíz. ¿Cuándo las preparó, Chaya? Hoy en la mañana, nos levantamos como a las seis de la mañana a prepararlas. Allá en el rancho, allá donde vive mi hermana. Allá las fui a preparar, porque ella ya tiene su horno, y allá las podemos, ahí es donde las podemos preparar. ¿Cuántas te doy de estas? Sí, sí. Miren, pues, ahí está Chaya, y la preparación que tuvo de las gorditas, ya casi se le acaban, y nada de gente, pero miren, ya va a acabar con lo que fue. Yo estaba esperando para venderle a nuestro Padre Jesús, a la gente que viene con nuestro Padre Jesús, pero pues ya no, ya cuando venga la gente, ya no vamos a tener. No, pero fue lo que le digo ahorita, le digo, hay que aprovechar, porque luego ya no vamos a alcanzar a tener. Bueno, pues miren, aquí estamos con Chaya, ya nos dejó grabar y las tradicionales gorditas que nos gustan aquí en Lagos, y son hechas en el rancho. ¿Cuántos son los que te gustan los que te gustan los que te gustan los más doraditos? Sí. Mira, ese de ahí está bien doradito ese. Y grandes también. Pues es que le digo, es que a veces hay gente que los vende bien chiquitos. No sé, se ven bien buenos. Nosotros los hicimos de buen tamaño. Yo pasaba, le digo, vamos acá por Moya para ver si hay gorditas. Sí, y no, verdad, que como que esto está a temporada. Ahora sí, ahora sí. A ver, miren, aquí les presento a Doña Chuy, está también esperando a nuestro Padre Jesús, y le estoy pidiendo que les mande un saludo a quien ellas quiere, y ahorita nos va a ayudar para el saludo. A ver, Doña Chuy. Saludos a todos, los que vengan y los que estamos aquí. Miren, pues ahí está Doña Chuy, ya la conocen ustedes, y está mandando un saludo para todos. Gracias, Doña Chuy. Gracias, Doña Chuy. Gracias, Doña Chuy.